Miren, por lo menos ya quedó. No sabía ni cómo ponerle la cabeza, pero para eso hay que verlo. Bienvenidos coleccionistas a este unboxing, ensambleamiento y review de este set del Lego. Y es el Dilophosaurus Ambush. Según yo me parece, Dilophosaurus Ambush. Me lo prendí. Dilophosaurus Ambush. ¿Y qué les parece esta caja? No sé cómo se ve en la cámara, pero en persona brilla de nuevo. Y es porque la teníamos en una caja sellada con otras piezas. Ya que somos coleccionistas, completistas, coleccionamos muchas piezas en cajas de fábrica. Y esta, justo apenas la acabamos de liberar. Y vamos a ensamblar toda la colección para ustedes. Entonces, quiero que veamos la caja. A mí siempre me gustó mucho la caja de Lego. Nunca me he metido a ensamblar esto. La verdad es la primera vez que lo voy a hacer. Le vamos a adelantar porque yo no sé si me lleve cinco minutos o una hora. No tengo ni la más remota idea. Ya ustedes no sabrán eso. Se los haré contar ya que nos vamos a poner el cronómetro y tal. Pero sí quiero mostrarles la caja porque está que brilla de nueva. Está preciosa. Y lo pueden encontrar aquí en venta con nosotros. Si lo ven aquí es porque lo tenemos en venta. Vayan a JurassicFanQuest.com Y ahí lo van a poder observar. Y es que nos hemos hecho distribuidores de muchas marcas como Funko, como Lego. Si ustedes quieren, no nos clavamos mucho. Tenemos cuenta. Pero la verdad es que vender el Artic, todo el mundo vende Lego. Es muy complicado. Yo sé que va a tener también. Pero Lego son caras. Las piezas de Lego son caras. No todos los coleccionistas incluso nos la piden. Muy, muy pocos. Entonces por eso realmente hicimos una cuenta. Y prácticamente compramos para nosotros. Y para vender muy, muy poquito. Y en fin, miren. Aquí vienen todos los sets. Todos los sets. Aquí vienen. El coleccionalos todos. Ya harán incluso con la cajita y todo ese tema. Padrísimo, ¿eh? Pero en fin, coleccionistas. Pues acompáñanos a hacer el unboxing. Abrir esta caja. Sangra mi corazón. Pero en fin. No habrá de otra. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete. Aprétale ahí en la campanita. Todo lo que sea. Estamos a punto de llegar a 3,000 suscriptores. Así es que es momento. Hazlo ya. Acompáñenos a hacer este unboxing y esamblado. Y pues Dios nos permita terminar a tiempo. Porque hay cámara y todo. Bueno, hay tiempo. Cronómetro y todo. Viene con un pequeño diurex. Ay, esto se siente extraño. Coleccionistas. Los productos de Lego. Hasta me da cosa tocarla. Porque les digo que brilla de nuevo. O sea, brilla de nuevo, de producto nuevo. No de que... ¡Oh! Brilla otra vez. ¡Oh! ¡Oh! Una girósfera. ¡Qué cosas tan monas me caen! ¡Oh, Dios mío! El reto que se nos viene, tíos. Y bueno. Dios, como yo os he dicho. Pues Dios nos bendiga, ¿verdad? Y bueno. Esta girósfera. Les digo que me da cosa. Porque no me gusta dejarles las... Las brillas digitales. Pero bueno. Yo soy muy pico. Ya se los dije. Aquí vemos estas bolsas. Sacrilegio en 3, 2, 1. No se pasen cuánto tiempo nos va a llevar esto. Libro 1. Libro 2. No te pases. Pepe, que se quería ir temprano. Imagínense. Aquí está el dilo. Ok. Sus estampitas. Que en algún lado irán. Por lo que no, esto se ve que es tan corto. Instructivo donde viene una pieza por hoja, ¿no? No lo sé. Pero en fin, coleccionistas. Yo los volveré a ver en cuanto termine y me sea posible. Ven. Está tan sencillo. Aquí dice cómo abrir la bolsa y todo. Y cómo vamos de pieza en pieza. Ven. Sí, es de pieza en pieza. La verdad. Puede ser que sea sencillo. Ven. Así es que no se espanten por el grosor del... Ya cuando lleguemos al Indominus Breakout, bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero en fin. Pues a darles coleccionistas. Los veo en un rato. Y pues que comience el cronómetro. Ahorita nos vemos. Miren, por lo menos ya quedó. No sabía ni cómo ponerle la cabeza. Pero para eso hay que ver primero el instructivo y ya. No, está hermoso. Pero ya veremos, ¿eh? Seguimos. Coleccionistas. Hemos terminado después de una hora y 20 minutos. Una hora y 20 minutos nos tardamos en este set. Es el primer set de Lego que armo. Yo sé que tal vez muchos son expertos. Y van a decir, eres un tetazo. Pero bueno. Estuve platicando. Lo disfruté. Estuvo a gusto. Ya comparé los folletos. Ya comparé el producto y todo, coleccionistas. ¿Y qué creen? A mí no me engañan. Me vinieron piezas extras. No sé si sea normal. Comenten aquí en el video, ahora que terminemos. Si es normal o no. Porque me sobraron todas estas piezas. En el librito dice que viene una de esta pieza. Que es la que viene aquí en el ganchito. Y vienen dos. Ahí está la del ganchito opuesta. Y dice que vienen dos de este que es el faro. El foquito rojo. Aquí está uno. Aquí está el otro. Y con esta hay tres piezas. Entonces digo. De que me vinieron más, me vinieron más. Porque mi primer temor era que me hubieran sobrado. Dije no. Pues algo hice mal. Pero no coleccionistas. No hice nada mal. Y está muy, la neta, está muy padre. Si te acabas enamorando de Lego. Es una actividad muy divertida. Vi a un amigo al cual le mando un abrazo enorme hasta Guadalajara. Antonio, a su esposa, un beso, un abrazo. Y a sus dos nenas un abrazo igual. Un saludo. Y vi un video en el cual él estaba armando un set de Lego. El de las puertas del tiranosaurus rex. Espero algún día armar. Y estaba padrísimo. Padrísimo estaba. Y lo veía en una actividad ahí con sus hijas. Y ese está genial. Pero sus hijas ya están grandes. En mi caso, pues yo lo tengo que armar solo. Porque no tengo con quien armarlo. Pero está muy, muy, muy padre coleccionistas. Y bueno, vámonos a ver este review. Y vamos a ver este review. Y comencemos. Sintónisenos ahora. Y bueno coleccionistas, sigamos con este review. Algo que me encantó fue el dilo. Fue la primera cosa que armé. Pero me encantó la mandíbula. La cabeza se mueve. Así se mantiene. Está súper cool. La boca. Vean. Está muy cool. Tiene la parte de la cara así como rugiendo. Está muy cool. Obviamente yo se los pondré al final como todos para que puedan hacer unas tomas y puedan verlos muy de cerca. Porque están muy, están padrísimos. Verdad, yo los veía y los sentí hasta chiquitos y así no me llamaban. Pero ya que lo hice desde cero, está muy padre. La verdad es que sí. Está padre la cola. Esta cola al final está cool. Esta es el girado de la sumembrana. Y están padres. Sí, no está proporcionado. Lo siento, muy grande. No sé. Pero está bien. La girosfera. Se supone que la girosfera, ahora que la armé, debería de girar y el monito este naturalmente. Ah, es que está muy apretada. Pero ya giro para aquí. Ah, ¿vieron eso? A ver coleccionistas. Ahí les va, eh. Una dosis. No, pues ahí sí. Ah, es que sí se me cae y lloro, eh. Ahí les va coleccionistas, otra vez. A ver si la puedo medio. Es que esto lo apreté mucho. Ahí está. Un poquito espacito. Bueno, algo así. Ahí está. Más o menos. Pero cumple, ¿no? Es un juguete. Entonces se supone, pues naturalmente, que va girando y se mantiene, ¿no? Si obviamente la separo así, manualmente. Yo estoy girando la girosfera. Coleccionistas. Ahí ya no quiso. Pero ahí sí ven. Miren cómo se mueven mis manos. Y está el monito. Eso está muy padre. Me gustó. Me gustó mucho el detalle que tiene Lego. Porque esto sí desarrolla un poco... Pues... Es muy divertido. O sea, yo siempre he pensado que estos juguetes para los niños están geniales. Porque como que les ayudan a construir, a pensar, a imaginar, a volar, ¿no? Aquí vemos esta figurita. Que viene con su arma. Es obviamente un... Ay, de estas unidades especiales, pero ese no fue el nombre. Porque recordemos que esto es de 2015. Y son los que es este, el que va por, este, naturalmente, por la Indominus Rex y pues todos pierden la vida. Este humanito, ¿quién será? Ustedes deben de saber más que yo. Porque no vi por ningún lado que dijera personajes. No sé si es... Yo creo que es este... Zack, puede ser. De que es un niño, es un niño. Y por el pelo, puede ser. Y el vehículo. El vehículo está asombroso. Asombroso. Y tiene, obviamente, este gancho. Ya verán, se puede desembolar aquí. Ya lo usan. Ya está. Y es para atraparlo. Y tiene su ganchito. Y obviamente le dan la vuelta. Y ya le hacen ahí lo que quieran. Y lo pueden volver. Obviamente lo vuelven a meter. Girándole. Manualmente todo aquí. Viene, 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 viene. Una hora veinte en esto. No sé cómo me van a ir con los otros sets. Primero Dios viene y todo, ¿eh? Padrís y fácil. Los otros son regalados. Está súper cool. Vean esas llantas. Vean cómo se mueven. Las llantas son de goma. Están padrísimas. Vienen con estas cajitas. La otra la llené con las piezas extras. Pero viene como una llave inglesa. Una pierna como de pollo. Y unos binoculares. Pero aquí le mueven. Que viene siendo como donde estaría la llanta de refacción. Y trae un mecanismo que hace que las dos cajitas salten. O vuelen. Porque se para ahí algo y ¡pum! ¿Ya vieron? Ya hice un despapallo aquí. ¡Pum! Entonces es como suponiendo que va así. Y le giran y se caen. Porque por eso es Ambush. Ambush es emboscada. Entonces es la emboscada del Dilophosaurio. Muy, muy padre. No sabemos quién emboscó a quién. Si ellos al Dilophosaurio o el Dilophosaurio a ellos. Está muy padre, coleccionistas. Se los recomendamos mucho. Bueno, como les comentaba, las hijas de mi amigo sí están un poco más grandes. Hay otro amigo que se llama Roberto. Que pues también tiene su hijo. Saludo a Roberto. Saludo a André. Y pues ellos lo arman juntos, ¿no? Y está padrísimo. Es algo que a mí me encantaría hacer con mi hija. Pero, bueno, quién sabe si quiera. Yo creo que sí en su momento dado. Pero es que mi hija tiene dos años. Y luego por ahí viene una imagen. Que esto se dispara. Pero pues no se dispara. O sea que es como pum, así, ¿no? Presionando fuerte. Porque no tiene otra manera. Pero pues por lo visto. Estos son como dardos. O algo así para dispararle al Dilophosaurio que está ahí. Pues pum, pum. Pero meramente es presionar el dedo. Presionar el dedo rápido. Es como se detonan estas cosas. Como lo vieron ahorita, ¿no? Y está padre porque pues para meter al humanito como que todo esto se mueve. ¿Ya vieron? Todo esto se mueve, le pone, le quitan. Ahí ya metió unas piezas. Son unas piezas. Me gustó mucho. Mucho, mucho. Ya los voy a dejar para que puedan ver el detalle. Están increíbles. Aquí eran estas piezas porque... Son una joyita, ¿eh? Una joya. Y ya iremos armando todo. Iremos haciendo en algún momento pues una maqueta de Lego. Algo donde puedan estar todos. Y ya iremos haciendo videos de... Ya está este, este. Y ahora está este, este. Y así para que puedan ver todos. Pues muchas gracias coleccionistas. Si te gustó el video deja tu campanita. Suscríbete. Estamos llegando a los 3.000 suscriptores. Ya que lleguemos vamos a hacer rifas. Así es que déjanos tus comentarios. Suscríbete. Recomienda. Mándanos tu retroalimentación para saber qué hacer, qué no hacer. Yo prometo echarle todos los kilos para no tardarme tanto. Ustedes vieron eso. Lo que yo hice en una hora de 20. Ustedes lo vieron en segundos. Así es que no, no se vale. No se vale. Pero fue muy divertido. En ningún momento me sentí aburrido. Yo creo que los que están aquí a mi lado sí. Pero por supuesto. Pero bueno. Muchas gracias. JurassicFanQuest.com Tenemos cientos de productos. Visítenos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!